Dicen que no le pongo a nada interés, que lo hago todo al revés Pero mola, mato, ser tal como soy en cada paso que doy Dicen que vivo en un mundo irreal, que el día de mañana me irá fatal Pero mola, mato, la música y yo volamos alto No quiero ser sombra ni reflejo del ayer, o huérfano de personalidad No le temo al mañana de hoy, si me dejan ser quien soy No quiero ser la cara oculta y fría del placer, ni alguien que controle los demás Sonrío a sus manías y al final me salgo con la mía que mola, mato Nadie se aplica los consejos que da, están rayados o será la edad Pero mola, mato, ser tal como soy, mola, mato No quiero ser sombra ni reflejo del ayer, o huérfano de personalidad No le temo al mañana de hoy, si me dejan ser quien soy No quiero ser la cara oculta y fría del placer, ni alguien que controle los demás Sonrío a sus manías y al final me salgo con la mía No quiero ser sombra ni reflejo del ayer, o huérfano de personalidad No le temo al mañana de hoy, si me dejan ser quien soy No quiero ser la cara oculta y fría del placer, ni alguien que controle los demás Sonrío a sus manías y al final me salgo con la mía que mola, mato No quiero ser la cara oculta y fría del ayer, o huérfano de personalidad No le temo al mañana de hoy, si me dejan ser quien soy No quiero ser la cara oculta y fría del placer, ni alguien que controle los demás No quiero ser la cara oculta y fría del placer, ni alguien que controle los demás Sonrío a sus manías y al final me salgo con la mía ¡Hola, mato!